¿Cómo están todos? Soy Lancer, estamos grabando casi a las 3 de la mañana, así que espero que les guste el video porque no puedo hablar muy fuerte. Pero bueno, estamos jugando un poquito de Nuketown en el nuevo mapa, bueno, en el nuevo Nuketown remasterizado que salió en Black Ops 3, según yo solamente lo puedes obtener mediante el Season Pass o el paquete de mapas. Y bueno, recordemos que en Black Ops 2 había un pequeño easter egg, un pequeño secreto que salía al dispararle a la cabeza de todos los maniquíes en menos de un minuto. Al dispararle, al hacer eso en menos de un minuto, pues puedes bloquear un pequeño minijuego que salía en el tiro que decía Nuketown. En esta ocasión, pues pusieron un easter egg, pero es completamente diferente al de Black Ops 2. Es el mismo proceso para hacerlo, tienes que matar a todos los maniquíes o disparar, bueno, tienes que dispararles en la cabeza a todos los maniquíes en menos de un minuto. Yo les sugiero que lo hagan en equipo, que lo hagan con otra persona, ya que solo está muy muy complicado, lo intenté como 3 veces y la verdad no pude, me faltaba muchísimo tiempo para lograrlo. Ya que a menos de que te llevas todos los problemas de todas las posiciones, todos los maniquíes, está muy muy difícil hacerlo. Y como ven, mato al último maniquí y suena una campanita y todos los maniquíes empiezan a moverse como si fuera una partida de zombies. Es el mejor easter egg que he visto en un mapa de multiplayer en Call of Duty. La verdad, se la rifaron con esta idea. Como ven, son simplemente los maniquíes que de enredar son robots, como hechos maniquíes. Se empiezan a mover como zombies y empiezan a seguir como si fuera una ronda de zombies. Lo chido es que la partida prácticamente es infinita, según hasta que acabe el tiempo. Y pues los maniquíes siguen saliendo infinitamente, aunque maten a todos, siguen saliendo. Y si te matan, pues vuelves a revivir. Tal cual es así, no es nada complicado, pero es algo muy muy chido que les sugiero que lo intenten para pasar un rato con unos amigos. Si mueres, no te pueden revivir. Si mueres, simplemente revives como si fuera una partida pública, tal cual son los maniquíes moviéndose. Y nada, me la pasé bastante chido haciendo este easter egg. La verdad, la neta, no me lo esperaba tan chido. Yo había visto una imagen de esto antes en Twitter y dije, no puede ser. No puede ser que hayan hecho algo tan chido. Pero, por verlo, la verdad, está muy entretenido. Tal cual, disparen las cabezas de todos los maniquíes de todo el mapa en menos de un minuto. Y van a tener esto. Así que nada, denle like, fíjense y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.